Viene Ender Lindo Espejo de Cristal Eres prócer el refugio del inquieto maravino Eres venta y el orgullo del marino El agua azul tropical Lindo Espejo de Cristal Eres prócer el refugio del inquieto maravino Eres venta y el orgullo del marino Cerrucho Se engalanan tus orillas de empinados cocoteros El lago maraca ibero es la octava maravilla Se engalanan tus orillas de empinados cocoteros El lago maraca ibero es la octava maravilla Lago azul tropical Lindo Espejo de Cristal Eres prócer el refugio del inquieto maravino Eres venta y el orgullo del marino Lago azul tropical Lindo Espejo de Cristal Eres prócer el refugio del inquieto maravino Eres venta y el orgullo del marino Llévala Llévala Eres parella urepara Y pa' su guaricha irúa Espejo de limpa clara Camino pa' su palúa Lago azul tropical Lindo Espejo de Cristal Eres prócer el refugio del inquieto maravino Eres venta y el orgullo del marino Lago azul tropical Lindo Espejo de Cristal Eres prócer el refugio del inquieto maravino Eres venta y el orgullo del marino